¡Qué bonito ser un luce! Le tengo que confesar, que de sombras y de luces, lo primero es mucho más, levantarse cada día y volver a atropezar, fue siempre más excitante que abrir la boca arrogante para engullir a los demás. ¡Qué bonito despertar descubriendo que la vida es una fiesta, somos para los demás! ¡Qué bonito ser un luce! Un luce, un luce sin tener que soportar, que se calle y te escuche, cuando quieres opinar, que no te enfoquen las luces. ¡Qué bonito ser un luce! Me he servido de admirar, siempre estoy más relajado, un fracaso asegurado, un fracaso potencial. Y en estado natural, soy una gota en el mar, polvo en la esquina, sin temor a defraudar, sin temor a generar, expectativa. Puedo entrar en cualquier lugar, puedo entrar en cualquier lugar, y que no te voy a toser, ni a la salida, ni me esperen en la entrada, ni me sirvan lo que pida. ¡Qué bonito ser un luce! ¡Un luce! ¡Un luce! Un luce sin tener un pan y final, un arco en lápida de bruces, a sentir soportar, que se recoger y te abuse. Y que por él me van a mirar, si hay que agachar la cabeza Mi cuello se despeja, en un flexo y pertinaz ¡Qué bonito ser un luce! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Comprende! ¡Ay, no se puede!